Buenos días a todas y todos. A nombre de la Comisión Nacional Forestal y del director general, el licenciado Luis Menezes Murillo, les damos la cordial bienvenida a las personas conectadas a este evento, a personas asesoras técnicas forestales, prestadores de servicios técnicos, investigadores, servidores públicos y personal de las promotorías de desarrollo forestal que nos acompañan en este evento técnico virtual. Asimismo, a la doctora Diana Ayala Montejo, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, Tabasco, quien nos acompaña como ponente de este tema del día de hoy. Quiero comentarles que la transferencia de tecnología tiene que ver con diferentes herramientas técnicas que se diseñan a partir de la investigación científica, con la colaboración de centros de investigación y universidades del país con el objetivo de resolver problemas relacionados, en muchos casos con la producción forestal, pero también de la restauración y la conservación de los ecosistemas forestales. En esta ocasión se realiza este evento técnico a través del cual se pretende dar a conocer y difundir un paquete tecnológico que como resultado de las investigaciones realizadas en el Colegio de la Frontera Sur, hoy en día se está promoviendo entre los productores forestales del país. El evento de hoy, denominado Metodologías Socialmente Apropiables para la Producción, Control de Calidad y Usos de Biocarbon Enriquecido en Viveros, en Plantaciones y Sistemas Agroforestales, será expuesto por la investigadora, la doctora Ayala Montejo, cuyo objetivo es la presentación de este paquete tecnológico enfocado a una alternativa de producción de biofertilizantes para el mejoramiento del suelo a partir de residuos agrícolas y forestales. Este es el tercer evento virtual que se lleva a cabo en este año 2024 y la finalidad es poner en manos de productores forestales, en especial ejidos y comunidades de México, el conocimiento técnico para mejorar el manejo, el cuidado y el aprovechamiento de los recursos forestales. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Ricardo Luna, quien se encargará de conducir este evento del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Estamos pendientes. Gracias. Voy a permitirme dar la pequeña semblanza a la doctora Diana Ayala Montejo. Ella es investigadora por México, a la EDN, en la Unidad Villahermosa, es doctora en Agricultura Multifincional para el Desarrollo Sostenible por la Universidad Autónoma Chapingo, maestra en suelo de Ingeniería Forestal por la Universidad Nacional de Gracia de la Molina, en Perú. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores ESNI, el Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, investigadora de transferencia de tecnología y conocimiento en CONAFOR a través de la institución extensionista ECOSUR. Es coordinadora y docente del programa Pies Ágiles del CONACYT y de la Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario, Agroecologías y Soberanías Alimentarias en los Estados de Tabasco y Campeche. Durante los últimos tres años ha participado como asesora técnica en cinco proyectos y programas nacionales en México enfocados en desarrollar estrategias y validar procesos en la producción de bioinsumos a nivel local, así como la producción de los laboratorios comunitarios a nivel nacional. La pasión en su línea de investigación sobre los cuidados de la vida a partir de la microbiología de suelos, la civilcultura, la agroforestería, la compresión de la dinámica de los ciclos bioquímicos y las interacciones de diversos actores locales, estos como solo de sus investigaciones. Entonces, sin más, voy a darle el uso de la palabra a la doctora Diana Yala para que nos presente este paquete tecnológico y el tema que nos viene a presentar aquí. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ricardo. Ya se activó el micrófono. Muchas gracias por la presentación. Pues muchas gracias, doctor Filomeno, por la invitación también. Pues para mí es un gusto compartir estas experiencias. Todas estas investigaciones, pues no serían posibles si el trabajo es creativo y compartir en los territorios estas experiencias. Pues sin más preámbulos, yo les voy a compartir, pues, precisamente estas metodologías. Es un título muy amplio, es un tema muy bonito, es algo que a mí me apasiona muchísimo. Y, pues, la idea de este webinario es compartir también lo que hacemos en los diferentes ámbitos, en los diferentes frentes que nos toca atender en nuestra área forestal y también, pues, en las áreas de los procesos educativos a los cuales atiendo. Y, pues, sin más preámbulos, este evento virtual de transferencias de tecnología, pues, es compartirles estas metodologías que son socialmente apropiables para la producción y también la control calidad y usos de biocarbono enriquecido. Vamos a abordar en cuatro etapas esta ponencia y, pues, la primera etapa va a tratar precisamente sobre el tema de la producción, los fundamentos y principios que considerar para la producción. Y, pues, no esperemos un paquete tecnológico con una receta de invenciones, sino que también vamos a comparar las experiencias y, precisamente, estas metodologías se adaptan de acuerdo a estos principios, de acuerdo a las necesidades, objetivos de los plantadores, plantadoras, para poder nosotros instalar un centro de producción de biocarbono enriquecido. Entonces, vamos a iniciarlo compartiendo algunos conceptos. ¿Ok? Y, pues, en el mundo nosotros conocemos al biocarbono también. Algunos le llaman carbón vegetal, biochar. Algunos, pues, les gusta más la palabra biochar porque está en gringo. El tema de biocarbono, pues, es importante reconocer que depende mucho del tipo de material y el potencial biomásico que tenemos en estos sistemas. En este caso, en las zonas de las plantaciones o en las zonas de producción forestal, de producción agrícola también. Y, pues, aquí les pongo estos tres nombrecitos que son muy conocidos. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Hay diferencias? ¿Son iguales? Pues, precisamente, inicié comentándoles que vamos a compartir metodologías socialmente apropiables y para ello, pues, debemos comprender algunos procesos. ¿Y a qué nos referimos con los procesos? Pues, es la transformación para poder obtener un producto final. Entonces, durante estos procesos que vamos a compartir en este webinario vamos a hablar mucho sobre el proceso de pirólicis. Para poder obtener biocarbono, carbón vegetal o biochar, pues, parecísse que es lo mismo. Va a depender muchísimo del fin que tengamos. El producto final, ¿qué queremos? ¿Para qué lo queremos? Entonces, si hablamos de carbón vegetal lo podemos encontrar, pues, en cualquier lugar, porque se usa para incluso zumos domésticos. Pero también se le puede dominar o conceptualizar carbón vegetal por el origen que viene. Y es lo mismo que biocarbono, biochar. ¿De dónde viene ese producto? Ese producto viene, pues, del proceso o la transformación del biomás. ¿A qué llamamos biomás? Son residuos de hoja, de ramas, de algunos residuos del manejo silbícola, algunos residuos de la industria, tal vez maderera, de algunos aserraderos, pero que no han sido tratadas químicamente. Entonces, cuando promovemos esta tecnología, desde ya les comento, que es el uso de esos residuos. Darle valor a eso que vemos como residuos cuando hacemos ese manejo silbícola, los forestales, o en los aserraderos, como ya comentamos, las tratamos. Entonces, por ahí veo algunos comentarios en el chat. Pueden ir comentando si es que tienen algunas preguntas desde ya, para que no se les olvide. Y luego las leemos. Entonces, también, pues, este proceso que le comentamos, que es la pirólisis, pues, es una transformación de esta biomasa. ¿Y qué es lo que queremos? Es convertirla. ¿Y a qué le referimos con pirólisis? Es un proceso, una conversión termoquímica de la biomasa. Y cuando hablamos de termoquímica, pues, hablamos de una condición importante que tiene que ver con la temperatura. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, el fin del carbón vegetal, biocarbon, es para uso doméstico, necesitamos tener una característica especial que le llamamos poder calorífico. ¿Y qué significa poder calorífico? Significa que ese carbón debe tener condiciones para arder, para generar suficiente calor para poder hacer nuestros alimentos, que dure más, ¿cierto? Y para llegar a esas condiciones, no necesitamos temperaturas más de 550 grados centígrados. Entonces, el primer rango que ven ahí de temperatura de 350, 250, es el rango óptimo para poder obtener ese carbón que se usa para el uso doméstico y que podemos encontrar en cualquier lugar. Sin embargo, este mismo proceso de la biomasa, pues, si llega a unas altas temperaturas mayores a 550 hasta 800 grados, pues, podemos asegurar otro tipo de material. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, este material va a ser más poroso. más ligero y, por tanto, pues, va a tener otras condiciones adecuadas para el uso, pues, de los liberos, para el uso agrícola, para otro tipo de usos. Entonces, va a tener otras condiciones, otras características en función de la temperatura a la cual se maneja este proceso de la pirólisis. La pirólisis, sabemos que es un proceso en donde, sí, es una conversión termodinámica de la biomasa, sin embargo, es un proceso que sí trabaja con las temperaturas, pero también con la mínima o la mínima. Y depende para qué queremos este material al final, que, pues, va a resultar siendo un material muy estable, muy resistente también a la descomposición o mineralización, para que nosotros decidamos a qué temperatura vamos a trabajar. El paciente tecnológico que nosotros compartimos ahora trabaja con altas temperaturas, el más alto que está ahí es de 550 a 800 grados centígrados. Ese rango es el ideal para nosotros poder tener un material muy poroso y voy a mencionar también esta característica de biocarbon, carbón vegetal, biochar, como se les llama como biocarbon, ¿ok? Entonces, este principio es importante comprenderlo porque, pues, de esto se van adaptando estas tecnologías que nosotros proponemos desde el Colegio de la Frontera Sur. Y, pues, vamos a ver ahora que tenemos algunas experiencias preliminares ya de algunos años en diferentes lugares. Pues, soy de origen peruana y, pues, aquí les comparto algo que hacíamos con lo que teníamos alrededor para poder aprovechar los residuos de la producción de castaña en Madre de Dios. Y, pues, por ejemplo, con esos seis tambitos que ven ahí, pues, y ingeniándolas para poder tener un buen proceso de pirólisis, hemos podido obtener entre 800 a 120 kilos por carga, una carga de tres horas, pero de esos seis cilindros al mismo tiempo. Entonces, ese es el rendimiento que podemos tener con algo muy artesanal. Sin embargo, pues, hemos hecho varias cargas y, pues, siempre el rendimiento varía en ese rango. Y, pues, ese rango está en función del porcentaje de humedad con que venga la biomasa, de la calidad con que venga esa biomasa, que nos referimos con calidad, o sea, de esos parámetros de porcentaje de humedad, de, este, de también de abastecimiento que se tenga para poder incorporarlos dentro de estos tambos. A la derecha tenemos ya una experiencia de uno de los compañeros con el cual hemos coincidido y, pues, él es Oscar Luz Herrera. Él, pues, tenía muchos intercambios de esas experiencias en Oaxaca y, pues, aquí en México, pues, hace ya algunos años, pues, ha estado también trabajando con este tipo de tambos que son vitales y, pues, resulta que aquí le implementaron algunos tubos, como ven ahí, un poco más sofisticados, para poder tener también un poco más de control sobre el proceso de la pirólisis y, además, también algunas pinturas especiales para que dure también un poquito más, pero sin embargo llega a altas temperaturas. Como son materiales que, pues, cumplen una vida útil, tiene todo un proceso y también se tiene que ver el tema de rendimientos hasta cuándo hasta cuándo, pues, es óptimo de premio de los costos. Y, pues, aquí, por ejemplo, ya no solo tenemos desperdicios de castaña, sino aquí, pues, ellos experimentaron primero y luego tuvieron grandes rendimientos y ajustaron su proceso, por eso ven ese tubito y ven el tambo tiene algunos orificios y tiene dos niveles, ¿no? Porque, pues, aquí lo que hacen precisamente es tratar de controlar la entrada de oxígeno y salida del vapor. Entonces, y de las emisiones. Entonces, aquí los rendimientos, por ejemplo, con Carris o Caña Brava, se les conoce en algunos lugares, pues, el rendimiento fue entre 20 a 30 kilos de carbón por carga de tres horas. Pues, así hay una gran diferencia porque, pues, a la izquierda en la Amazonía peruana, pues, tuvimos que usar seis tambos, mientras que a la derecha hemos usado solo un tambo y, pues, tenemos ese rendimiento. Entonces, esas consideraciones, estos detalles, pues, se los comparto porque dependen mucho del tipo de biomasa que se trabaje, de lo que dispongamos, de los residuos que tengamos dentro de nuestra producción forestal, de nuestros procesos que tengamos en la industria también. Entonces, necesitamos comprender qué, cómo se hace este proceso para poder adaptar esta tecnología. Entonces, aquí hay algo comparativo y, pues, recuerden que hablábamos de algo que tiene que ver con la porosidad. Entonces, esta es una característica muy importante. Aquí les muestro una foto de un microscopio que, pues, nos puede revelar qué es lo que pasa en un sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, arriba tenemos de los residuos de la plantación de castaña y abajo tenemos los residuos de maíz y ven las diferencias entre los orificios que tienen, es precisamente la característica de porosidad. Entonces, en castaña vemos poros más grandes, espacios más grandes, más definidos, y en los residuos de maíz vemos espacios más pequeños, poco definidos, nos parecen fibras, ¿verdad? y a la izquierda comparto un cuadro en donde están las características elementales pues de biocarbon y pues resulta que estas características son del ejemplo de la experiencia que tuvimos en la Amazonía peruana con la castaña para darnos una idea de cómo son los rangos, de qué promedios tenemos estas características para validar nuestro proceso, que nuestro proceso de periólisis ha sido óptimo y pues resulta que esto lo vemos comparado con un horno comercial, un horno comercial eléctrico que se dedica a producir carbón para el uso doméstico, ¿ok? Entonces, este es el tema del horno comercial y a la derecha el horno de cilindros verticales que vieron anteriormente. Entonces, ¿qué parámetros son los que se evalúan para que nosotros podamos decidir si nuestro proceso hay que ajustarlo, si estamos teniendo óptimos resultados, si está teniendo la calidad adecuada para el uso que requerimos? Entonces, en el horno comercial, pues, el porcentaje de carbón siempre debe ser un poquito mayor a 50, en los cilindros lo obtuvimos y pues es lo que se espera de obtener de un proceso de periólisis. La relación hidrógeno-carbón es muy importante y se espera que sea siempre menor a 0.7, según, desde el punto de vista comercial, nosotros hemos obtenido valores muy pequeños, más pequeños que eso, en este tipo de cilindros que son muy artesanales y ahorita vamos a ver cómo ha evolucionado esta tecnología. Esto solamente es para mostrar los principios de todo este proceso. Y pues, el pH es importante para nosotros cuando, pues, queremos tratar, depende mucho del pH para poder hacer nuestras mezclas de sustratos también en viveros y también para poder restaurar algunos suelos. Los componentes tóxicos también que son los volátiles que se salvan por diferencias, pues, también ahí tenemos que deben ser menores a 4 y acá, pues, en el cilindro hemos obtenido valores menores. Y pues, adicionalmente nosotros hemos realizado otro tipo de análisis que nos interesa para poder elaborar bioinsumos que es la conductividad eléctrica y pues, el porcentaje de cenizas es nitrógeno. ¿Por qué eléctrica y nitrógeno? Pues, sabemos que son parámetros importantes para producir esos bioinsumos. ¿Y por qué la ceniza? La ceniza nos va a dar un control de calidad en nuestro proceso en nuestros ámbitos que han visto ahí en las diapositivas anteriores. Si tenemos, ¿qué queremos producir? Carbono en cenizas. Si tenemos mucha ceniza, eso quiere decir que, el proceso no es tan eficiente, que algo está pasando con el suministro de carga o algo está pasando con la calidad que estamos proporcionando de este biomasa o algo está pasando con la proporción de oxígeno que estamos dejando ingresar. Entonces, esos detalles son importantes conocerlos. ¿Y cómo se conocen y cómo se evalúan para ver si estos parámetros están bien ajustaditos? Es un porcentaje de cenizas. Entonces, estas comparaciones, estos parámetros son importantes porque nos van a ayudar a validar nuestro proceso, porque nos van a ayudar a establecer nuestra tecnología en nuestro terreno, en nuestra plantación, si queremos usar esos residuos. Entonces, esos poros de los cuales hemos hablado son importantes, pero hasta ahora hemos hablado solo del biocarbono. Y en diferencia de tecnología, pues hemos hablado que son metodologías para producir biocarbono enriquecido. ¿A qué nos referimos con biocarbono enriquecido? Son, esta casita que vemos aquí, estos espacios son ideales para poder establecer ciertas poblaciones y microorganismos. Hacemos esta similitud en campo, en de que, pues, tenemos aquí espacios porosos muy confortables, muy grandes, que tienen buena humedad, aireación, temperatura, o sea, generan condiciones adecuadas para que estos microorganismos, pues, puedan establecerse. Entonces, esos parámetros que vimos inicialmente van a depender de un proceso, que es el proceso de hornear, que en realidad tiene que ver mucho con estos que nos generan a partir de lo que hemos estado hablando con el proceso del tiroides. Y por tanto, esto genera ciertas condiciones en este biocarbono y estas condiciones tienen que ver con la porosidad, rendimientos que tienen que ver con los porcentajes de ceniza que hemos estado hablando y otras características que, pues, hemos visto ahí. Y, pues, resulta que estos espacios aportan para que se establezcan estos microorganismos y cómo es que se hace esto. también hay un proceso para poder inocular y tener éxito en que las poblaciones se establezcan. Aparte de la calidad con que llega este biocarbono para poder ser inoculado y las condiciones que genera, pues, nosotros necesitamos tener ciertas poblaciones de organismos y, pues, esto generalmente se conoce de manera convencional como los microorganismos obtenidos de zonas un poco perturbadas y, pues, ¿cómo es que se aíslan estos? Pues, hay un montón de procedimientos ya publicados y generalmente, pues, se le dan condiciones también para obtener medios sólidos primero y nosotros aquí en este paquete tecnológico pues, lo que hacemos es inocular con medios líquidos entonces, con microorganismos líquidos y ahorita vamos a profundizar un poco más al respecto y, pues, estos microorganismos líquidos ¿cómo es que se, cómo es que, cómo son las proporciones para poder obtener los perquecidos? Aquí les comparto las experiencias que tenemos en el medio no es una receta exacta va a depender muchísimo del tipo de biomasa y del lugar aquí, pues, en zonas como Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo un poco la zona de Guerrero podemos tener pues, ciertas condiciones ciertos ambientes que nos ayudan a tener este proceso con estas proporciones y en ese tiempo Entonces, estas proporciones pues, por ejemplo tenemos aquí el tema de microorganismos que son dos litros el carbón que está ahí la cantidad y la mezcla con melaza que es la energía todo esto se hace una mezcla y luego se incorpora por capas en una cubeta como ven ahí pero por la dimensión o sea, podemos escalar la dimensión a cubetas o tambos más grandes para poder obtener mayor producción y pues, al compactar al poder suministrar toda esta mezcla por capas y compactándolo pues, lo que estamos generando es un medio anaeróbico y pues, luego se tapa herméticamente y se deja por un tiempo aquí digamos este tiempo para los lugares que les acabo de mencionar Entonces, esas características y estas condiciones que nos dan el carbón son importantes reconocerlas analizarlas antes de generar el proceso de inoculación o sea, la incorporación de estos microorganismos para poder asegurar su establecimiento y pues, una característica muy importante es que pues, al incorporar esto o mezclarlo con algunos tipos de abonos ya que conocemos por ejemplo las compostas el estiércol de lombriz el biochar perdón el este otro tipo de insumos sólidos podemos nosotros enriquecerlos y pues, ayudar a que los microorganismos que se generan a partir de estos bioinsumos tengan también condiciones más adecuadas y también utilizamos por ahí una buena estructura al suelo porque miren la porosidad que da este tipo de producto entonces, también podemos mejorar esas estructuras que muchas veces pues, es lo que batallamos en algunas zonas para poder reforestar y pues, hablábamos de la porosidad entonces, es importante para el proceso de inoculación y pues, aquí tenemos que la experiencia si Natalia dice que podemos usarlo de enmienda si es la combinación la mezcla lo podemos usar también directamente ahorita vamos a ver las diferencias con lo que se con lo que se habla convencionalmente sobre el biocarbo aquí justamente les muestro un ejemplo Natalia pues, de la importancia que es reconocer cómo llega ese biocarbono antes de ser inoculado y pues, nosotros aquí tenemos la experiencia con el palo tinto que miren cómo colonizan aquí a la izquierda se ve la colonización de microorganismos líquidos en el carbón de bodas de árboles de tinto entonces, después de un proceso de las actividades que se hacen las actividades cíclicolas dentro de esta plantación pues toda esa biomasa se convirtió en biocarbono luego fue inoculado con microorganismos propios de zonas poco perturbadas donde domina esta especie de palo tinto y a la derecha tenemos un proceso de colonización también de microorganismos líquidos en donde pues nosotros tenemos esa biomasa este fue de un sistema agroforestal con cítricos y pues también es el manejo de cítricos y miren cómo colonizan entonces también coloniza pero más homogéneo es en los agoles de tinto y pues los microorganismos que se obtuvieron fue de un sistema ya viejo adulto de cítricos que pues no se usaban agroquímicos para poder obtener este tipo de microorganismos entonces aquí pues cabe resaltar en este cuadrito azul que les comparto que es necesario obtener estos microorganismos de zonas poco perturbadas en donde domine el tinto si vamos a usar biomasa procedente de tinto entonces es una casa ideal para microorganismos en donde domina esta especie estos microorganismos pues tienen que sacarse de zonas poco perturbadas con la finalidad de que estas colonias sean colonias adultas si el carbón para bioinsumos también se puede usar para viveros si por supuesto ahorita vamos a hablar de eso compañero ahorita estamos en el primer proceso y pues precisamente es llamarles a la reflexión de que si vamos a usar para producir plantas de tinto en vivero y queremos hacer un sustrato para tinto pues nosotros podemos generar nuestro propio biocarbon inoculado para esa especie pero con antecedente de que ha sido obtenido esa biomasa para tener el biocarbon primero con buenas características y condiciones para que se establezcan los microorganismos de tinto entonces tu plantita de vivero va a ser producida con estos antecedentes en donde se desarrolla un bien el tinto entonces va a ir con una carga microbiana adecuada a campo porque desde vivero se la incorporaste y por tanto el establecimiento pues va a ser un fructífero exitoso y vamos a tener menos porcentaje de mortandad o más porcentaje de sobrevivencia si lo queremos ver de manera positiva y a la derecha pues también les muestro un cuadrito llamando a la reflexión de que pues deben ser los microorganismos de zonas poco perturbadas y pues estas características hemos dicho que vamos a hablar de metodologías socialmente apropiables en todos los aspectos desde que adaptamos nuestro proceso para hacer esos tambos de acuerdo a la biomasa que tenemos ahorita solamente les he mostrado los tambos verticales de que van a haber los otros diseños porque de eso se trata el paquete tecnológico del colegio de la frontera sur pues nosotros al menos mi departamento donde estoy pues nosotros aplicamos la investigación acción participativa entonces estos procesos por más de que tengamos muchas experiencias de años siempre hay algo que ajustar y eso va a depender de la participación del plantador o en este caso de los compañeros o la comunidad que es lo que quiera hacer la experiencia también que trae para poder ajustar sus procesos y poder obtener un producto que sea óptimo para las condiciones y los objetivos que tiene entonces aquí tenemos unas características especiales y esta metodología tan socialmente apropiable también nos ayuda no solo a visualizar la porosidad sino también de manera cualitativa y nosotros mismos monitoreando nuestro proceso entonces aquí lo que ven pues son cromatogramas que más adelante voy a profundizar un poquito más sobre esto para que veamos que también existen metodologías para poder nosotros caracterizar y evaluar la calidad de nuestros biolizoros entonces aquí tenemos una comparación sobre el biocarbon sin inocular y un biocarbon inoculado o sea un biocarbon enriquecido la porosidad de ambos es alta la diferencia es que pues el biocarbon atrae microorganismos mientras que el biocarbon ya va enriquecido precisamente por eso se dice enriquecido ya lleva microorganismos por tanto ya hay nutrientes disponibles y pues aquí sí también quiero que reflexionemos un poco sobre para qué vamos a usar el biocarbon sin inocular si hemos dicho que es una casita ideal para los microorganismos recordemos que generalmente generalmente lo que hacemos es generar condiciones adecuadas para estos microorganismos entonces probablemente después voy a leer su chat porque hay una pregunta interesante que me está llamando la atención gracias gracias entonces el biocarbon sin inocular para qué lo vamos a usar generalmente se usa para generar algunos sustratos para viveros o también para generar las enmiendas hacer unas mezclas para aplicar a los suelos entonces si lo aplicamos directamente en los suelos por ejemplo podríamos atraer algunos microgastros que pues no son benéficos o que no son deseados que podrían ser por judiciales para nuestra producción entonces tenemos que considerar un poco la ecología pues hay de todo en el sistema y por tanto esta casa es muy deseada por varios tipos de microorganismos este tipo de insumo y hay que tener cuidado en cambio un biocarbono enriquecido ya lleva esa casa con padres hijos nietos bisnietos lleva colonias poblaciones de microorganismos entonces por eso también es el llamado y la reflexión que les comentaba anteriormente de que tenemos que tener cuidado o sea si vamos a incorporar este tipo de bioinsumos en plantaciones de tinta pues tienen que ser biocarbono que ha sido de residuos de biomasa residual de tinto y microorganismos de zonas poco perturbadas donde domina la tinta entonces esto hay que considerarlo para poder tener éxito en resultados cuando se aplican este tipo de bioinsumos los usos aquí justamente lo que la mayoría decía para miendas para liberos pues ya hemos llamado un poco a la conciencia de cómo usarlos realmente el biocarbono requiere mezclas en cambio el enriquecido puede aplicarse directamente porque ya va con carga microbiana y pues aquí hay algunas características de manera general no les pongo rangos específicamente porque eso va a depender muchísimo del tiempo de masa con la cual nosotros estemos trabajando pero estos son los elementos básicos para poder hacer nuestras mezclas recuerden producir biocarbono y enriquecido para los datos también se puede aplicar directamente porque es un complemento nutricional y además la porosidad pues no solo les gusta es una casita bonita para los microorganismos sino que también pues genera mejoras en la estructura no solo del estrato sino cuando lo aplicamos también directamente a los suelos y ayuda pues a que las raíces pues se sientan más también más contentas y puedan tener esas posibilidades de desarrollar biomasa radicular y por tanto se establecen mejor estos plantas esto pues se puede usar tanto a nivel de vivero como les comentaba a nivel de suelos en plantaciones forestales y en sistemas agroforestales también tenemos algunas experiencias en puertos entonces esto es un poco para integrar toda esta información que les acabo de compartir un poco para poder esas reflexiones esas llamadas de reflexiones poder integrarlas entonces recordemos que pues generar este tipo de insumos es también generar una propuesta metodológica para poder obtener productos que necesitamos pero que no nos generen tantos gastos y que nos generen soluciones a algunas problemáticas que tenemos por ejemplo si te dejamos mucho los residuos de podas pues tal vez no lo vemos como un residuo pero lo dejamos ahí en el campo si nosotros podemos hacer biocarbon le estamos dando un valor agregado tal vez la propuesta es obtener esta biomasa eso que vemos como residuo sin embargo pues también es llamar la atención de que pues los costos de este biocarbon inoculado en el mercado son muy altos entonces mucha gente hasta incluso pues obtiene de biomasa que sirve para otros fines que es de otra calidad por ejemplo pues hacer biocarbon de durame pues es es un desperdicio ¿no? entonces aquí el llamado es de que es usar esos residuos biomásicos y pues tratar de optimizar nuestros procesos para que sean sostenibles e ir convirtiendo esta biomasa y pues siempre es elegir un equipo adecuado ahorita les compartí pues el proceso de pirólisis o sea si tenemos claro que necesitamos un material que tenga una adecuada porosidad para que cumpla ciertas condiciones entonces sabemos que la temperatura va a jugar un rol importante por tanto hay que elegir bien qué material se va a usar para poder hacer esos tampos que han visto ahí si va a ser vertical si va a ser horizontal si va a ser rotativo si va a ser estático si va a tener dos niveles un nivel de muchísimo también del potencial biomásico que tenga o sea del potencial de los residuos que para poder tener una buena producción y diseñar este tampo de acuerdo a las necesidades que tenga y también cuánto van a necesitar de producto al final van a necesitar para producir por ejemplo 15.000 plantas en un vivero para hacer una plantación de 20 hectáreas 30 hectáreas en un año entonces cuánto van a necesitar para poder abastecer a sus necesidades y en función de eso se rediseñan los equipos y pues por supuesto asegurar de dónde traemos los microorganismos para qué plantas y si va a ser para viveros si va a ser para algunas especies en específico o para sistemas agroforestales que tienen pues un poco más de diversidad de especies y pues hasta aquí hemos compartido el tema de la producción del biocarbon los principios y pues ahora lo que vamos a ver y compartir es la invitación y el llamado por lo cual hemos coincidido en algunos espacios con los compañeros de CONAFOR porque pues a partir de CONAFOR estamos adscritos como entidad extensionista y compartimos la experiencia de esta investigación en los territorios pues es la instalación precisamente de un centro de producción de biocarbon inoculado y aquí pues tenemos nosotros el proyecto que ha sido beneficiario los compañeros del plan alto por allá en Campeche con un proyecto de CONAFOR precisamente de transferencia de tecnología y pues nos convocaron a nosotros a Ecosur para poder implementar este centro de producción pues cabe resaltar que ellos tienen una plantación de tinto y tienen también mucha experiencia y conocimiento en los procesos de conversión de biomasa en este caso pues de los hornos de lo que hemos estado hablando hasta el momento y pues ¿qué es lo que tiene este centro de producción de biocarbono? Nosotros tenemos este paquete en donde tenemos estos pasitos de las áreas que debería tener indispensables esta tecnología para poder producir enriquecido inoculado estas áreas van en dimensiones más menos y de acuerdo a las condiciones de acuerdo también a la ruta de abastecimiento así incluso el tipo de terreno que se tiene en la plantación o en el lugar donde se piensa instalar pues esta es la experiencia que hemos tenido con Plan Night Hoy es una de las últimas y pues lo primero que tenemos que tener es un lugar donde recibir a la materia prima y pues esa materia prima pues como es la extracción de tinto y pues la plantación tiene objetivos bien claros que es precisamente el tema de Mediano creo que ya muy pronto pues va a poder extraer tinta entonces tiene residuos del proceso de la extracción de tinto y también pues el manejo cívico de la plantación pues tiene residuos de las bodas y muchas veces de algunos fladeos de árboles que pues todavía son un poco tiernos en donde pues con jóvenes llaman el campo y pues tienen ese tipo de residuos entonces donde se recibe es un área para recibir la materia luego tenemos otra área que es el área de horneado ya ven que se diseñó este tipo de horno y es también una experiencia de un horno rotativo que de aquí vamos a profundizar más al respecto y pues este horno que tienen aquí pues cumple las condiciones nosotros como investigadores como acompañantes de esta tecnología pues lo que hacemos es precisamente que el plantador en este caso plan alto pues el equipo de plan alto tome sus decisiones de acuerdo a las características y las la biomasa el potencial biomásico que tienen y hacia donde quieren llegar con su producto final entonces ellos lo que necesitan es biocarbono para enriquecer sus suelos y también porque quieren hacer un pequeño espacio para un sistema de forestal y además para autoabastecerse de plantas de tinto entonces quieren buena producción de biocarbono para poder abastecer a sus biblios lo querían saber también qué calidad tienen qué es lo que contiene qué características tiene ese biocarbono que ellos producían entonces se les hizo todos esos análisis pero también se necesitaba el rediseño de su horno y pues se logró este horno que pues no es estacionario es móvil es un poco pesado pero se puede un poco económico de lo que tenían anteriormente y además tiene un tipo de material y pues también se ganó experiencia en los ciclos de horneado y esas dimensiones pues tienen una carga adecuada de acuerdo pues a la cantidad y el tipo de biomasa que llega en las diferentes temporadas del año la tercera área es el área de molido y esto pues necesita tener un espacio techado como ven ahí y pues es un polino que se puede conseguir en cualquier lugar sin embargo pues aquí también ese tamaño es el adecuado según la producción de biocarbon que se quiere aparte de eso necesitamos un sistema de fermentación precisamente para poder obtener los microorganismos líquidos que se van a ser inoculados en el biocarbon este sistema de fermentación los que están acostumbrados a ser bioinsumo eso sabemos que es también anatómico y pues que hasta incluso aquí también pronuncia algo de energía con el tema de la emisión de gases aquí se también biogás sin embargo pues el objetivo de la transferencia hasta el momento es si lo recopilar tal vez es el biogás pero hasta el momento es simplemente tener este este tipo de tramos entonces ellos tienen ahí aquí solamente le hemos tomado la foto a dos pero tienen cuatro tipos de de porque pues son de diferentes lugares y pues que ver cuáles serán los óptimos y también como tienen diferentes enfoques entonces tienen diferentes biocarbonos con biocarbono pues con diferentes tipos de microorganismos específicamente pues de tintos de zonas poco perturbadas y de tintos de una plantación que les va muy bien que tiene ocho años entonces ahí han ido comparando estos aspectos y pues también tienen algunas cepas de otras zonas en dos comparar para que también vean el control de calidad de la porosidad de este biocarbono horneado con este tipo de tecnología entonces ese proceso ha sido ajustado y pues todo va a depender del objetivo también que se tenga y por tanto aquí en estas tres áreas que siguen tienen que ver ya con un proceso de producción de biocarbono enriquecido y pues simplemente se necesita un área techada en donde aquí tienen estos pero es suficiente por ahora lo usan para sus viveros tienen algunas experiencias a baja escala en el tema de las plantaciones que han aplicado y pues ahorita lo que quieren es ahorita están en producción de plantas después ya van a comenzar a producir más y a plantarlas entonces ahí si van a necesitar tener un poco más de estos tampos o producirlos en otros tampos como son metodologías socialmente apropiables ya se sabe al principio se saben las proporciones entonces se puede escalar a tampos más grandes o de repente por ahí hay esos totes grandotes ok lo recomendable es de que sean pues no tan claros y si son claros porque los totes generalmente son blancos pues tratar de ponerle bajo sombra que no le llegue la luz tan directo porque pues hay que simular las condiciones que tenemos en los suelos entonces en los microorganismos hay mucha luz dentro hay cierta incidencia pero pues son oscuros entonces eso también hay que generarlo para que tengan un buen proceso de establecimiento y por supuesto las otras áreas tienen que ver con el control de calidad y el despacho el control de calidad a través de los laboratorios comunitarios en plan un laboratorio comunitario en donde tenemos metodologías socialmente apropiables para poder evaluar la calidad de esto con algunos de los parámetros que hemos visto y la zona de envasado pues ellos aquí los pongo en blanco todavía porque la sorpresa más adelante vamos a ver lo pegan allí es una etiquetita y es lo que le da legado al biocarbono que producen en plan alto entonces esta es la experiencia que tenemos a partir del proyecto de transferencia de tecnología que está vinculada con conafor y pues gracias al proyecto de conafor se pudo establecer este centro de producción de biocarbono en el que sigue en plan alto de Campecha y pues les dije que íbamos a profundizar un poquito más esta experiencia y pues aquí tenemos los tambos como eran anteriormente hemos tenido algunos intercambios de experiencias con otros compañeros que también trabajan en el tema de energía y pues producen biocarbono en hornos cerrados como ven aquí en el horno cuadrado y pues aquí el horno cuadrado bueno de arriba ya saben que es un tambor rotativo es muy fácil es una metodología muy adaptable muy apropiable incluso tiene unas roberitas sin embargo pues la vida de ese tambo el reglamento pues es a escala baja se podría decir a diferencia pues del tambo que tenemos ahora en plan alto y abajo pues primero para poder diseñar y comprender los procesos de epidiólicis también tenemos que ver otros tipos de hornos que tenemos entonces ahí estamos compartiendo una experiencia con unos investigadores este es también de un proyecto de energía que se tiene en el colegio de la frontera sur en donde los hornos son cerrados y pues ellos llevaron el horno también a plan alto para probar pero este horno tiene de producir biocarbono sino también otro tipo de disumo que le llaman venagre de madera que es un liquidado que se sale como está todo cerrado entonces las emisiones si salen por el tubito pero son mínimas porque pasa por un proceso en donde se tiene el exibiado que es la botellita negra que ven por aquí arriba y eso en la parte de agricultura se usa como bioizumo para la enfermedad y sobre todo las enfermedades para repelerlas entonces tiene toda la concentración de los volátiles ese exibiado entonces si aumenta tan solo huele como que a los quesitos ahumados no huele tan mal sin embargo pues si es tóxico ok no es para consumo humano simplemente es para este incorporarlo de manera superficial en algunas plantas para poder repeler enfermedad pues algo importante que pasó con Plan Alto es que hicimos este rediseño de acuerdo a sus necesidades y pues les ayudamos a que tomen las decisiones y pues este diseño de Plan Alto para Plan Alto y pues ellos tienen todo sus dimensiones ellos pues simplemente los hemos acompañado para que tomen esta decisión y generen un proceso no solo más amigable con el ambiente sino que también pues sea sostenible a largo plazo es decir que nos esté cambiando cada rato del material y que pueda satisfacer sus necesidades de acuerdo a la materia prima que produce o sea los residuos de esa biomasa que produce el tipo la calidad porque ya sabemos que hay dos tipos de residuos del manejo del tinto el tiempo que le va a otorgar la mano de obra y como también contribuimos a tener un poquito más de seguridad y ergonomía con este tipo de tecnología porque pues se llega a altas temperaturas y también el hecho de que se pueda movilizar por ejemplo aquí está allí y esto sí pesa pero se puede desarmar y luego ensamblar entonces se puede realizar ese proceso y pues algo que les tengo que mencionar es que pues siempre tiene que haber un proceso de control porque al fin y al cabo es una ruta para producir y pues ese control en este en esta área del centro de producción que hicimos inoculados se necesita monitorear con un termómetro y es un termómetro especial es un termómetro láser que también pues al proyecto se pudo adquirir para que pues el proceso de producción se optimice se ajuste incluso los entonces ahí vemos que es un termómetro les recomiendo que compren el termómetro que tienen los rangos de temperatura por arriba de los mil o un poquito menos de mil son los termómetros láser amarillita que ven ahí entonces es conveniente tener este tipo de equipos que no son tan costosos son accesibles los hemos podido adquirir y pues son muy comerciales se pueden se puede hacer carboneras rústicas pues también tenemos experiencias con un poco de los cítricos compañero es tratar de ser amigables con el ambiente lo rústico también hay mucho conocimiento ancestral pero también depende para qué generalmente el carbón rústico los carboneros rústicos pues llegan a ciertos rangos de temperatura nosotros para hacer el biocarbono y para poder generar esas condiciones adecuadas o esa casita confortable para los organismos o necesitamos un parámetro importante que lo hemos mencionado que es la porosidad entonces tenemos que considerar eso si se puede hacer hay experiencias simplemente tiene que ser alguien que conozca tenga el conocimiento acerca de cómo se hacen esas carboneras incluso pues hay como que una especie de pirámide que si se puede se puede el control de calidad ahí pues es lo que se tiene que ajustar es un proceso y pues tiene que controlarse la entrada de oxígeno entonces hay que estar allí algo que siempre me preguntan a mí pues respirar eso te produce enfermedades salud pues yo conozco carboneros que no usan estos ambos que directamente sacan su carbón que tienen un proceso muy controlado por todo el conocimiento que tienen más de más de 80 años esos señores siguen vivos entonces está en función de cómo controlemos esas emisiones y cómo aprovechemos también esas emisiones que al final también pusimos en y cómo reintegramos eso al sistema entonces dejo como que también estas preguntas este tipo de metodologías especialmente apropiables también se ajustan a las condiciones la idea aquí pues es optimizar los procesos también para dar unos rendimientos constantes si queremos atender una producción constante pero hay mucho conocimiento en los territorios tenemos una experiencia de varios carboneros artesanales también ellos directamente pasan inocular pero pues tienen un proceso de producir este tema del biocarbon con bajo proporción de oxígeno si ya le han adaptado algunas experiencias con los termómetros entonces están por ahí siempre en ese proceso ¿no? de cómo va integrándose ciertas necesidades para poder identificar si tuvimos un buen proceso o no de apirónisis y pues seguimos con las metodologías recuerdan estos tres para que se vean bonitas y diferencien la salud había áreas diferenciadas que era el horneado después era el sistema de fermentación y pues también estaba el tema de los laboratorios comunitarios entonces los laboratorios comunitarios nos ayudan a dar calidad a nuestro bien sumo en este caso al biocarbono y pues hay metodologías también sociales de los laboratorios comunitarios y uno de ellos son los cromatogramas y pues estoy subiendo porque aquí también tengo la presencia de una compañera un tante que pues se dedica a hacer cromatogramas y está haciendo cromatogramas también de biocarbono resulta que tenemos aquí un proceso que nos ayuda a dar control de calidad a nuestro producto y poder analizar las características físicas químicas y biológicas que tiene este producto es importante pues para que nosotros podamos llevar un registro de control y también poder si queremos luego estas producción aplicadas para el mercado pues tener ese respaldo de qué calidad de producto estamos brindando y también si nosotros queremos prestar servicios ecosistémicos que estamos brindando qué estamos haciendo con este proceso de periódicos que emite ¿no? emite volátiles se supone entonces esto de aquí pues si tenemos un buen proceso nosotros vamos a saber qué calidad de producto tenemos y también podemos respetar ¿no? de que estamos convirtiendo esta biomasa a estos recibos que estamos integrando al sistema además de eso dentro del laboratorio comunitario pues esta que ven aquí parece muy cualitativo pero tiene su parte cuantitativa que es esfuerzo de muchos estudios y pues colaboramos con procesos educativos que también promueve con ASIC en este caso pues con la primera generación del programa Pies Ágiles pues hicimos el esfuerzo con algunos estudiantes de Tabasco y de Campeche para poder realizar esta ficha en donde ya tenemos algunos parámetros de manera cuantitativa y pues simplemente se miden esto es como hacer una radiografía que es lo que tiene este insumo en este caso de biocarbonino un lado y pues da un patrón una imagen unos colores unas formas y también le da anillitos entonces estos anillitos tienen un espesor y esto nos ayuda a que nosotros podamos identificar nuestras características de manera cuantitativa también y pues hay otros instrumentos que ven allí para poder hacer las determinaciones básicas pues tenemos aquí los nutrientes básicos que necesitamos saber como es el NPK tenemos esta característica también el pH la conductividad eléctrica y por supuesto para saber si hay estos organismos porque estamos siendo biocarbonino inoculados si hay poblaciones o no pues se supone que no solamente se van a ver aquí en el mar que también van a ver unas reacciones bioclinitas ahí que tienen que ver con las reacciones de óxido reducción y eso se mide con el equipo verde que ven ahí que emite el ORP que mide justamente la reducción vamos a recapitular algunas preguntas que hicieron bueno esto tendría que ver en las láminas de las características del biocarbono recrecido algunas se contestaron en ese momento dice Manuel Núñez que si la producción de actividad microbiana podría resultar tanto benéfico como perjudicial y si existe información al respecto ok justamente bueno la primera pregunta creo que sí era la reflexión Manuel pues de que el biocarbono inocular es la casa ideal para cualquier tipo de microorganismos y pues si lo aplicamos directamente en suelos pues podríamos tener allí algunos pues problemas ¿no? porque cualquier organismo que no necesariamente es benéfico podría ser atractivo esa casa tan confortable que no sea el biocarbono entonces por eso nosotros promovemos esta tecnología en que para qué se va a usar para qué tipo de plantas para qué tipo de si va a ser para vivero para qué tipo de plantación entonces qué especies y pues extraer los microorganismos es extraer consorcios entonces extraemos varios no es una especie son consorcios son varias especies entonces nosotros estamos inoculando esta casita y llevándola para poder tener toda esta familia de microorganismos ya establecidos y pues asegurarnos de que esa casita ya va a estar con la familia completa y si viene alguien que le gusta pues simplemente va a pasar de largo ese microorganismo este dañino o perjudicial o que genere ciertos problemas y pues nosotros vamos a asegurar de que vamos a aplicar un biurizumo que no va a alterar la ecología es algo que cuidamos muchísimo de promover pues de que entremos a reflexión de que ya sabemos cuál es el proceso sin embargo pues estamos mostrando la experiencia de tinta en este caso pero si queremos hacer de maculís pues tenemos que extraer microorganismos de maculís usar biomasa de maculís para poder hacer biocarbon inoculado para la producción o las plantaciones de maculís o las plantas de maculís entonces esto es importante reconocer los estudios al respecto pues tienen que ver mucho los estudios generales que tenemos en el área de microbiología si gustas pues puedes escribirme y te puedo dar cierta información acerca de cómo es que colonizan los microorganismos pero precisamente las investigaciones van a o bueno más bien es de promover espacios que es el tipo de microorganismos y poder restaurar un poco también a partir de la microbiología en este caso también tenerlo como la biodiversidad pero con responsabilidad que sea de los un poco perturbados si se estén desarrollando este tipo de microbiología entonces no sé si contesté tu pregunta pues hay muchas estudios a mi correo pues no sé si ya está la pantalla compartiéndose me avisa me dicen que si ven la presentación entonces si gustan de aquí me dice cuando avancemos a la siguiente lámina y yo estaría aquí apoyándole ok me dices cuánto tiempo me queda Ricardo por favor estamos en tiempo están 20 minutos para las 11 y media entonces sin problema todavía tenemos muchas gracias pues seguimos estamos en el tercer punto prometido en este webinario y pues hablábamos de los equipos básicos que tienen los laboratorios comunitarios que les decimos básicos pero que dan una serie de información para que nosotros podamos tener un buen control y también saber qué calidad de los insumos estamos produciendo y pues aquí estamos viendo una imagen yo les compartía pues de que también pues soy investigadora por México que aporta los nuevos modelos educativos un poco para contribuir a la liberación de la biotecnología en este caso aporta estos modelos educativos contribuyendo a promover los laboratorios comunitarios y pues voy a hablar de estos tres que ven a la derecha primero porque luego vamos a mostrar la experiencia de Plan Alto que pues es el proyecto que nos ha unido y nos ha integrado a través de CONAFOR y pues aquí les pongo los piecitos porque precisamente estos son los modelos educativos que promovemos desde CONACY pues precisamente los cuidados de la vida para poder contribuir al bienestar comunitario tratando de minimizar y en este caso eliminar el uso de agroquímicos y específicamente el glifosato entonces a partir de ello nació la necesidad de tener metodologías socialmente apropiables para poder evaluarnos criticarnos y ver cómo estamos manejando y si realmente estamos haciendo transiciones agroecológicas en territorios entonces aquí tenemos dos laboratorios ahora ya los especialistas pies ágiles uno en Calquini y Tampache y otro en Cunduacán aquí en Tabasco en el Acahuay pues se han hecho ya varias determinaciones en Calquini pues hay todas unas vinculaciones con diferentes actores desde productos de gobierno como son sembrando vida saber agricultura del estado alumnos de la intercultural de la Benito Juárez entonces aquí hay todo un intercambio y pues este laboratorio atiende a todo ese tipo de comunidad que tiene la necesidad de saber cómo están sus bioinsumos desde bioinsumos líquidos hasta sólidos y pues la idea de este laboratorio comunitario pues son especialistas en los cromatogramas como ven ahí y es a partir de las experiencias que se tienen de manera cualitativa tener acceso a ser autocríticos y poder interpretar nosotros mismos nuestros resultados y poder tener los insumos a la mano los consumibles del laboratorio comunitario a la mano entonces a partir de ahí se creó esa fichita que les compartí anteriormente y se ha estado compartiendo con los demás laboratorios comunitarios en el tema del laboratorio de la Caguay quiero resaltar pues que ahí hay diferentes sistemas agroforestales tanto computados como cítricos y también la integración últimamente de animales en este caso cerdos en pastoreo son manejados agroecológicamente y pues la idea es ir monitoreando cómo ha ido rediseñándose esos sistemas para que se pueda pues ver si estamos transitando a la ecología y en este caso pues nosotros el laboratorio comunitario ayuda a respaldar estos procesos pero también a reflexionar y a ir rediseñando ¿no? ¿por qué les cuento esto? porque a partir de aquí hemos ido ajustando esa ficha que les compartí anteriormente luego a la derecha el último pues en el colegio a la frontera sur unidad y remosa pues varios espacios que corresponden cobijan a estos laboratorios comunitarios entonces ellos cuando quieren ajustar sus procesos nos envían información y nosotros respaldamos y su protocolo de repente por ahí del laboratorio necesita ajustar algo o el equipo pues necesita ciertos ajustes estamos aquí en el colegio de la frontera sur para cobijarnos entonces ese servicio que brinda desde nuestro centro público es para la sociedad entonces es como nosotros cobijamos desde la línea de investigación donde estoy a los laboratorios comunitarios es así como se crearon pues esta promoción estas redes colaborativas de los laboratorios y pues la idea es respaldar estos procesos dar control de calidad y contribuir a la sociedad para poder tener espacios tal vez no son súper infraestructuras simplemente es un espacio de intercambios en donde tenemos ya validados ciertos protocolos para nuestros organismos y también suegos y bueno pues por ahí también ya estamos profundizando también con otro tipo de muestras en este caso de algunos alimentos y plantas bueno pues tenemos aquí a la izquierda el proyecto que está enbalizada desde el proyecto que tenemos con Afor como lo comentaba inicialmente y pues que la compañera que es la que coordina también el proyecto ella está compartiendo esta experiencia con editadores y todos los interesados de la comunidad en todo cómo se analiza con la tecnología es un proceso muy largo sin embargo muy práctico y muy económico donde nosotros determinan nuestras características y dar control de calidad a los organismos pasos a la siguiente por favor esta experiencia de plan alto en instalar para dar control de calidad de todo lo que producen en su centro de producción de bensumos inoculados pues tiene el respaldo de unos análisis que se hicieron en laboratorios convencionales primero para ver para poder ajustar sus procesos en validar los protocolos de los laboratorios comunitarios un poco para evaluamos durante este proceso para poder instalar y decir aquí ya está el protocolo y aquí ya está los cromatogramas básicos entonces lo primero que tuvimos que hacer es hacer unos análisis que si son un poco costosos a comparación de los análisis que podemos realizar en laboratorio comunitario pero es necesario al inicio para poder instalarlos sobre todo por el tipo de producto que quería plan alto desarrollar entonces aquí tenemos pues las propiedades físico-químicas estas listas son básicas e importantes con qué contenido de humedad llega esa biopasa el contenido de cenizas el contenido de volátiles que ya lo hemos compartido esos volátiles son importantes también registrarlos el poder calorífico ya sabemos que es una propiedad importante para otro tipo de material pero nosotros necesitamos saber cuánto es porque lo que necesitamos es más porosidad y pues esto está relacionado con esta característica si tenemos un alto poder calorífico ese carbón es un carbón para qué es un biocarbon para qué es para consumo doméstico principalmente para producir energía en este caso para la cocina generalmente para hacer las carnitas y el área específica el área específica también se hace con el microscopio pero también es una propiedad física y a la derecha esta propiedad física se relaciona con la porosidad que tiene que ver con la propiedad morfológica o sea como vemos hay varios tipos de microscopios unos que pues si te da el área y otros que te pueden visualizar el área y toda la estructura completa para ver cómo se forma y saber cómo agrupados entonces es importante serlo por parte de esto para que los microorganismos se tonicen y tengan un mejor establecimiento y usar también el proceso y pues en función de estos análisis una vez que se validan los procesos antes de la inoculación pues los patrones que precisamente se hacen los cromatogramas antes de el cromatograma para encontrar este biocarbon y siempre hacemos eso y le así min el cromatograma porque es como que la la geografía de lo que va a salir pero ya tenemos los antecedentes de qué características tienen sus propiedades fisicoquímicas y propiedades morfológicas y pues esto valida precisamente el protocolo del laboratorio comunitar pero también tenemos otros parámetros que son las características que necesitamos saber para poder realizar esas mezclas para nuestros sustratos o para aplicar en los suelos como son estos parámetros de pH y conductividad eléctrica por supuesto la materia orgánica y los elementos básicos que son nitrógeno fósforo y potasio si pasan a la siguiente por favor y pues mientras va cargando a la siguiente pues les voy comentando que estos elementos son muy necesarios básicos que se pueden determinar y los equipos que mostré anteriormente pues ya te de de tapar las marcas y pues ¿por qué? porque hay muchísimos en el mercado son muy fáciles de conseguir y son muy esenciales para que nosotros podamos monitorear nuestro proceso y ajustarnos las propias escalas de los cromatogramas entonces estas metodologías si son socialmente apropiables porque uno las puede adaptar de acuerdo al producto que tenemos y hasta incluso sacar nuestra propia ficha de cromatograma ajustada de acuerdo a en este caso por ejemplo que es el biocarbon inoculado que es lo que tenemos de experiencia con plan alto y además los suelos que tienen ellos son importantes entonces ya estamos en la siguiente diapositiva y esta diapositiva nos muestra un resultado muy bonito que se tuvo y que fue un producto gran celebración para los plantadores de todo el equipo de plan alto porque tienen sus fichas ya descritas y este es un producto final de este proyecto que tenemos en conjunto de la transferencia de tecnologías porque lo que queremos es no solo validar el proceso no solo validar la calidad sino también tener una ficha de técnica descriptiva del producto final y por eso se hicieron estos análisis en los laboratorios convencionales y también análisis en el laboratorio comunitario y pues lo bonito de esto ya tienen un patrón y que ya no necesitan hacer esos análisis en los laboratorios convencionales porque como ya tienen un patrón en el laboratorio comunitario siempre van a poder monitorear y pues aquí ya tienen una ficha descriptiva de qué significa una interpretación que ellos pueden ajustar de acuerdo a cómo van y estén monitoreando el proceso y en este caso la calidad del producto final entonces si ellos luego quieren hacer biocarbon de marculines pues lo pueden hacer si quieren hacer biocarbon para otras especies lo pueden hacer entonces estas fichas son una gran celebración cada vez que compartimos una tecnología no solamente es el producto palpable sino también el producto que respalda la calidad que nosotros estamos produciendo y pues aquí tenemos esto tenemos la ficha técnica del biocarbon sin inocular y la ficha técnica del biocarbon inoculado y aquí se muestran las características tanto de las propiedades fisicoquímicas como de las propiedades morfológicas para que vean y pues no sé si se logra apreciar yo creo que sí como que pareciese que hay más foros en el sin inocular que en el inoculado sin embargo esos foros están vacíos precisamente son las casas con buenas condiciones para que vengan a colonizar los microorganismos y a la derecha ya están llenos pero pues allí está incluso la escala si sacamos el promedio de ambos es la misma es muy similar sin embargo pues en el tema de los inoculados no se precia muy bien está bien saturado porque ya colonizar y pues si ven el cromatograma pues de un de un biocarbon sin inocular no tienen como esas estrellitas al final muy definidas entonces eso quiere decir que no hay actividad enzimática entonces podríamos nosotros profundizar luego otra vez en otro bubinario cómo se interpretan este tipo de de resultados en el cromatograma porque pues es un proceso que hay que comprender las dinámicas que ocurren entre pues los diferentes insumos que se tienen dentro del biocarbon y esta actividad enzimática cómo es que evolucionan durante el proceso y cuánto de esto tenemos también entonces es un proceso muy bonito hacer un cromatograma sin embargo pues necesitamos profundizarlo y pues aquí tenemos la descripción e interpretación específicamente para el biocarbon inoculado con tinto sin embargo pues se han hecho varios de estas fichas en este caso estas son las dos fichas de sus productos finales se han hecho porque se tenía que interpretar porque ellos tienen ya hemos dicho biomasa de dos temporadas la temporada de el manejo este o en este caso el manejo cívico la calidad de las podas de los poligos pero también de la producción de la extracción de tinto y pues esta es una gran celebración es un producto pues que ya tiene este centro de producción de biocarbon una ficha una ficha técnica con estos parámetros que son esenciales pues para validar el proceso y si pasamos a lo siguiente pues algo que coincidimos con plan alto y bueno que lleva de la mano esta transferencia de tecnología que tiene mucha reflexión por detrás y pues que gracias a CONAFOR nos hemos ido vinculando más aún y conociendo también en esas coincidencias que tenemos en los territorios por conservar el medio ambiente una antes del gracias por favor ah creo que no la tiene pero si la voy a a este a decir a viva voz pues es el aporte a tener metodologías pero también procesos que aporten a la salud nosotros sabemos que pues de manera general muy general la cifra que se maneja a nivel mundial es que una tonelada de biomasa compartida en biocarbon podría estar reconvirtiendo casi el porciento de su contenido de carbono comparado con un ciclo natural de descomposición entonces lo que estamos haciendo nosotros con transformar la biomasa es contribuir a que el proceso sea más rápido porque pues tenemos más rápido esos contenidos de carbono estamos removiendo estamos convirtiendo o sea una tonelada de biomasa convertida de biocarbon podría estar convirtiendo 20% de su contenido de carbono entonces es importante este cómo es que contribuimos al medio ambiente con esta conversión y el tiempo entonces estamos contribuyendo a esos ciclos biogeoquímicos que se generan y pues ahorita nos queda ese reto que tenemos también en los centros públicos cada vez necesitamos detallar qué es lo que pasa ahorita estamos con el pinto hemos hecho con algunas otras especies computales y sistemas agroforestales ahora toca ver otras especies otro tipo de sistemas agroforestales de repente cómo afectan a estos ciclos o a esta producción de biomasa y cuánto se está aportando la sostenibilidad desde el punto de vista de conversión cuando hacemos estas secuencias de actuaciones cívricolas dentro de las plantaciones entonces de repente ese manejo de todas esas podas esos raleos que hacemos esos ciclos de corta entonces están contribuyendo a que esos residuos se transformen y por tanto estamos contribuyendo a tener una una transferencia a una tecnología en este caso amigable estos residuos estamos reintegrandolos al sistema ese es el aporte que podríamos dar al tema ambiental y también a nuestras conciencias de que estamos usando residuos de que estamos transformando esa biomasa e integrando todo el sistema pues esto es lo que les puedo compartir hasta ahora Ricardo no estaba esa diapositiva pero pues les necesitaba compartir porque desde el colegio de la frontera sur pues como investigadores también tenemos esa pasión por contribuir de este tipo de tecnologías pero que sean también sostenibles que sean amigables que sean apropiables que contribuyan un poquito a liberar esos conocimientos que muchas veces pues quedan en algunos tratamos de no hacerlo solo en paper sino también tratar de contribuir y aterrizar los diferentes territorios de acuerdo a las necesidades que tienen los plantadores muchas gracias Ricardo espero no haberme extendido en tiempo espero que haya sido un poco amena gracias al contrario doctora Diana la orden aquí y muy muy amena la plática voy a recapitular algunas preguntas que nos hicieron y a través del chat este bueno hay una pregunta de Lorenzo Vázquez dice el biocarbono aporta algunos nutrientes directamente a la planta o su función es para el desarrollo del refugio de microorganismos porque he escuchado que los microorganismos también se desarrollan en la materia orgánica de troncos podridos inquietudes al ser quemado este material puede pues genera el dióxido de carbono gracias Ricardo precisamente desde el principio de generar después del proceso de ambiente adecuado para que los microorganismos puedan allí establecerse y pues resulta que estamos generando una casita muy confortable para que se establezcan estos microorganismos entonces cuando uno inocula el biocarbono por supuesto que estamos llevando nutrientes disponibles para las plantas y por eso son los parámetros que estábamos viendo con los laboratorios comunitarios que es con lo que damos control de calidad al biocarbono inoculado y es por eso la reflexión que decíamos el llamado de para qué vamos a producir biocarbono vamos a producir una casa confortable si lo aplicamos al suelo es confortable también para algunos microorganismos no deseados entonces hay que tener cuidado por eso es que nosotros fomentamos la aplicación de biocarbono inoculado entonces por eso es que al inicio también compartíamos el hecho de las terminologías que se usan biocarbono vegetal el biochar entonces tienen varios fines o sea la temperatura es importantísima y para poder obtener esa porosidad adecuada se generen las condiciones entonces nosotros si queremos aplicar si se usa pero se usa pues para con mezclas con otro tipo de binsumos para complementar para que los microorganismos de esas compostas de estos este vermicompostas o el estiércol de lombrices o el bocachi entonces tienen carga microbiana entonces al aplicar el biocarbono estás generando nuevas casas entonces cuando tú lo aplicas vas a tener un efecto más prolongado de tu binsumos eso es lo que va a generar y mejora también estructura porque hay mucha porosidad estable es mucho más estable que una composta o una este un estiércol de lombrices o un bocachi entonces por eso es que se mezcla y muchas veces es la recomendación que el biocarbono no se aplica directamente al suelo porque pues generas condiciones adecuadas para otro tipo de microorganismo por eso es que nosotros en esta transferencia de tecnología compartimos el tema del biocarbono enriquecido porque está inoculado con estos microorganismos que ya son poblaciones adecuadas y siempre llamamos a la reflexión que pues aislar estos microorganismos no es una especie son consorcios y estos consorcios aportan a la nutrición recuerden o sea son tan generosos los microorganismos que les cuento un dato importante ellos producen tres veces su alimento uno para ellos y los dos veces más para disponer para las plantas entonces son muy hábiles para producir sus alimentos y muy generosos también entonces vamos a disponer de nutrientes definitivamente y pues de otros tipos de hormonas naturales que también se generan tenemos experiencias en algunas otras especies no maderables por ejemplo las vainillas que crecen a veces asociadas ok pues allí tenemos experiencias de las biomasas radiculares y pues si genera actividad hormonal para las plantas para que en raíz tengan una buena biomasa radiculares entonces hay muchas experiencias que tenemos aquí lo hemos enfocado solamente para la experiencia que tenemos con pero pues hay mucho más detrás y es todo todos unos años y esfuerzos de muchas personas que hemos estado allí con esta tecnología gracias Ricardo gracias hay otra pregunta de Selena delegado dice que cómo se controla la temperatura para los residuos forestales a escala como pino y encino dice que le parece insuficiente el tamaño de los hornos en nuestro caso menciona tenemos hornos tipo cebaja apoyados por conafor en transferencia de tecnología pero en esto se elabora carbón para uso común doméstico que se podría y se podría elaborar en estas dimensiones biocarbono enriquecido por supuesto que sí precisamente es parte de las metodologías apropiables entonces hay varios hornos solamente hay que conocer el principio nosotros para el uso convencional de carbón pues sabemos que tiene que llegar a temperaturas un poco más bajas pero para el tema del biocarbono hemos dicho que tiene que ser más de 550 grados entonces si el material de tu horno resiste esas temperaturas tal vez se dejó un poquito pero después que se enfría vuelve a su forma normal entonces creo que sí puedes usarlo precisamente este horno que le viste ahí chiquito al inicio era más chiquito y ahora es el tamaño adecuado para la producción de biomasa que tiene el plan alto y por supuesto que se hacen varios ciclos de horneadas y pues es para la necesidad que tienen ellos en tu caso si quieres más pues si vas a usarlo el biocarbono pues entonces se puede se puede lograr es totalmente adecuado simplemente hay que conocer el principio de las temperaturas y pues si tú me escribes pues me envías ahí un poquito más de información acerca del material que han usado entonces este pues te puedo te puedo dar más información al respecto o colaborar de acuerdo gracias hay otra pregunta también menciona Karen que donde se podrían adquirir los tamos y las chimeneas es una pregunta ok por el momento pues la última experiencia que tenemos es con plan alto los que están en Campeche pues ahí tenemos algunos contractos de los que ayudaron a fabricar este horno porque es es un horno único o sea el diseño del tamaño del diámetro ha sido específicamente para plan alto entonces esta metodología socialmente propiable es adaptable y depende de las condiciones de que se puede conseguir quien ayudó en el diseño y soldar pues lo podemos hacer a través de plan alto y pues si no pues lean la página de Conapor ahí está la transferencia de tecnología y anímense a postular a este tipo de de integración que nos ayuda a hacer Conapor ahí también podemos este estamos a la disposición para lo mismo que hemos hecho con plan alto hacerlo con ustedes y pues este me encantaría seguir colaborando aquí pues a través de Ricardo podemos también tener tener los contactos el doctor Filomón y pues allí algunos otros compañeros hay muy buenas convocatorias en Conapor que nos ayudan a compartir estas experiencias así es y dentro de esta tecnología pues está también ahí promovida en el catálogo de paquetes tecnológicos forestales que está publicado en la página de Conapor y más adelante le vamos a dar la liga para que dicen este catálogo y como bien mencionaba la doctora Diana pues está disponible para ser seleccionado y en su momento pues participar en los procesos de transferencia de tecnología que se apoyan desde la Conapor también hay otra pregunta de Emilio de los Ríos dice que si han hecho un análisis de ciclo de vida en cuanto a emisiones de gasos de efecto invernadero ok justamente en eso estamos esperamos muy pronto compartir resultados todavía no te puedo dar datos duros yo creo que pues es un proceso pero sí aporta y precisamente es esta conversión de lo último que les comenté de cuánto es que se convierte estos residuos y cuánto se acelera o sea el biocarbono se va a convertir se va a llevar un proceso de descomposición que es un proceso de descomposición y el biocarbono estamos acelerando estamos convirtiendo la biomasa y estamos reintegrando el sistema en este caso el biocarbono el uso es para reintegrar las plantaciones y eso eso es importante pues también hay para reintegrar otro tipo de sistema pero pues todavía estamos en ese estudio de ir haciendo esos análisis más que los balances que se generan pues es también este ira porque todos esos de investigación a largo plazo estamos ahí pero esperamos muy pronto compartir esos resultados en eso estamos y te has por la pregunta y te has con estas tecnologías y de sanidad nacional cuánto es que también estamos entendiendo hay otro comentario también en el chat de Candelario Agustín él menciona que es alumno de Piegeles Casa Chiapas dice que trabaja con viveros comunitarios con campesinos para la diversificación de los sistemas alimentarios dice que nosotros hemos usado el carbón que se ocupa para cocinar lo inoculamos con microorganismos que capturados del bosque de la misma zona hemos visto que existen mejoras por ejemplo en el ataque de Fusarium pero que le gustaría que le comparta mayor información al respecto y que también han controlado la posición de talluelos en árboles frutales la mejor casa para estos microorganismos es importante porque algo que queremos es que también sea sostenible pues en el tiempo y resulta que si nosotros usamos una buena casa entonces van a tener un poco y van a querer reproducirse y van a establecer más rápido estas poblaciones y a veces vas a aplicar menos cada vez vas a necesitar menos vas a aplicar y cada vez vas a ir viviendo el carbón convencional tiene otras características y pues también tiene otros tipos de elementos tal vez se establecen poblaciones pero ese establecimiento tal vez en ciertos momentos recordemos que son seres vivos nacen crecen se reproducen y mueren y van a llegar un momento en que ya las poblaciones dicen ya no me gusta entonces ya no me voy a producir tanto ya no me van a ser tan eficientes esto es importante reconocerlo y pues la idea es que si el carbón que producen ustedes porque yo estoy segura que si de repente llegan a tener la velocidad adecuada de acuerdo a las temperaturas hay mucho conocimiento antes de dar de la producción también de carbón y tal vez llegan a tener esas características es cuestión de analizar primero porque pues de repente si llegan eso tiene éxito o puede ser de que sus poblaciones después van a estar aplicando este entonces eso también hay que tratar de disminuir el tema hasta incluso de costos una semana de obra para aplicarlo entonces esas son las consideraciones que tal vez deberíamos tomar candelario y pues yo estoy segura que con todo el conocimiento que hay en tu comunidad definitivamente si esos carboneros son muy buenos para poder obtener este biogaco con la calidad que se necesitan para establecer estas poblaciones en microorganismos y felicidades porque pues tienes ahí justamente das nombres de problemas que padecemos casi todos y el carbón es un y pues nos toca profundizar un poco más hay muchas experiencias al respecto sin embargo pues los tiempos a veces nos comen de cómo ha sido este capítulo tecnológico y hasta dónde podemos llegar gracias gracias doctora en el comentario de Naum Díaz dice elaboración de carbones por especie de árboles y cada especie elaborada se puede usar para cualquier fin o cada especie tiene un fin específico exacto es justamente el llamado a la reflexión que comentábamos de que pues si se va a producir plantas de tinto en vivero entonces hay que obtener residuos de plantaciones de tinto microorganismos de zonas poco perturbadas en donde se denomina esta especie para poder producir un biocarbur inmunolado y de tinto entonces es la idea de promover este tipo de tecnología con la finalidad pues de no alterar la ecología y pues toda la diversidad de microorganismos que podemos encontrar en estos ambientes entonces esa es la responsabilidad les compartimos todo esto pero les compartimos también que hay un proceso de responsabilidad con la vida que tenemos en los sistemas gracias una persona relacionada dice que si se puede hacer carbón con la fibra de palma de aceite ya una vez extraído el aceite por supuesto ese residuo es lo ideal entonces también tenemos experiencias con el tema de aceite hemos tenido experiencias con residuos de con residuos de acerraderos podemos hacer pero si se tienen que ajustar los procesos a la temperatura y a cuánto debe llegar ahora falta ajustar tiempos el tipo de tambos las dimensiones porque de repente hacemos un tambo súper grande en una en un ciclo produces todo y después el tiempo que está ahí va a estar guardado de repente pues con un tambo mediano puedes hacer varios ciclos y pues optimizas y puedes abastecerte de acuerdo a la potencia que tienes tú de materia prima entonces eso está muy ligado también a la cantidad de personal que se tenga disponible o sea en este caso la mano de obra que se tenga disponible bueno pues esto tiene que ajustarse de acuerdo a las necesidades que se tenga y hay otro comentario bueno reafirma la situación de entonces la elaboración de carbón puede con especies maderales frutales y cítricos dice exacto sí y residuos de maíz también eso es bien rápido de acuerdo no sé no sé si hay alguna otra pregunta que deseen realizar sino para dar de acuerdo a nuestro nuestra agenda de actividades para el siguiente tema por ahí les vamos a compartir una liga para que nos ayuden a recabar los comentarios que les pareció el evento el webinar que estamos presenciando así como les pediría de favor que dejen sus correos electrónicos para aquellos que quieran material relacionado con el paquete tecnológico si no hay inconveniente doctora entonces estaríamos ahí ok levanto la mano sí Ricardo es que pues no quiero dejar con la duda al último compañero se puede hacer de todo biocarbono la eficiencia va a depender de eficiencia de o mejor dicho el confort que le den las casitas la porosidad va a depender mucho del tipo de biomas hemos visto la diferencia entre los residuos de maíz y de castaña entonces el establecimiento de las poblaciones va a ser más menos lento dependiendo del tipo de biomas no quería dejar con la duda al compañero lo siento y si tu pregunta también Ricardo lo podemos compartir pero creo que le falta un slide a lo que compartiste tú para que lo tengan todos y también pues a través de ti con afor y pues todas las redes sociales me pueden encontrar a mí ponen mi nombre y pues escríbanme ahí estoy disponible para lo que se necesite gracias de acuerdo previo doctora al cierre nos vamos a permitir compartir una información de interés de las actividades que realizamos aquí en la gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología esto tiene que ver con la difusión y divulgación del conocimiento técnico científico que realizan las instituciones y ustedes entonces dentro de la CONAFOR hacemos promoción a obras que se realizan desde los institutos ahí en el QR ahorita les voy a poner la liga también en el chat hay un sitio destinado a este tipo de materiales donde hay libros hay manuales hay guías relacionados con diversas temáticas del sector forestal el área de transferencia de tecnología pues es transversal entonces tratamos de incursionar en casi los aspectos que tengan que ver con el sector forestal estos eventos virtuales o webinars son grabados y publicados posteriormente en YouTube y lo relacionamos también en esta plataforma para que ustedes pues tengan acceso a él si quieren repetir o verlo de nuevo o alguna situación pues están disponibles en la siguiente aquí le voy a dar el uso de la palabra a mi compañera Marichuy María Jesús Villaseñor para que nos presente este contenido digital que también tenemos a disposición para ustedes adelante Marichuy Hola buenos días a todas y todos me escuchan perfecto gracias gracias Ricardo otra de las formas que aprovechamos en materia digital para dar a conocer y compartir los contenidos que se generan en resultado de investigaciones o del apoyo también a los paquetes tecnológicos en materia de transferencia de tecnología son estos dos componentes que ponemos a su disposición que queremos invitarlos a que los conozcan que ingresen también a los links y de igual manera invitarlos a participar con alguna colaboración el primero de ellos es Noticiencia Forestal en el que se publican contenidos de carácter técnico de las experiencias que también ustedes como investigadores resultado de proyectos nos nos los dan a conocer en materia de de lo forestal y de igual manera respetando los criterios hay de publicación hay una guía de autores y de autoras para que con ella puedan compartir unos artículos con ciertas características en extensión en material con ciertos objetivos que bueno es una forma que se nos hace muy pues amena en el sentido y ágil porque es de carácter digital está hospedada esta publicación en nuestro micrositio de la gerencia de desarrollo de las zonas de tecnología al igual que en la página de FUNAFOR y se han hecho publicaciones cuatro durante el año y ustedes podrán observar que a partir del 2022 bueno esta publicación ya existe y se puede descargar y bueno está a su consideración esperando que les sea de interés los temas que hemos publicado hasta el momento y también se encuentra el blog forestal que es otro contenido digital que es de un perfil pues más bien más de un lenguaje más ciudadano más sencillo también con contenidos técnicos pero la diferencia es que narrando una narrativa más sencilla se comparten las experiencias exitosas tanto de transferencia a tecnología como de otros resultados que se han llevado al al campo y que las mismas comunidades los ejidos son protagonistas de estas experiencias y nos brindan su testimonio nos comparten sus experiencias al haber adoptado ciertos paquetes tecnológicos y también para nosotros pues es una forma de compartir y de extender el conocimiento forestal de una manera más sencilla más amena y de igual manera está a sus órdenes esperando que también esos contenidos les sean de interés esa información también se puede descargar y de igual manera extenderles la invitación para que nos compartan si gustan colaborar con nosotros pues bienvenidos y por mi parte sería todo Gracias Marichu y finalmente les había comentado ahí está el QR del registro de participación ahí les puse en el chat cuál es la liga para acceder al formulario es interesante e importante para nosotros recabar sus comentarios para mejorar estos eventos la diversidad de las temáticas que también nos puedan proponer entonces ahí es un espacio pues que poco a poco tratamos de que sea ameno y que sea interesante para ustedes entonces voy a dejar ahí un momento el registro de participación muy importante el correo electrónico que lo registren para que nosotros terminando la sesión les podamos enviar la presentación ya una vez integrada al 100% y no sé aprovechando que se está proyectando esta doctora Diana algún mensaje que quisiera compartir como conclusión algún comentario pues adelante pues muchas gracias por el espacio yo solamente estoy muy emocionada y también este privilegiada diría yo de compartir esta experiencia a mí me gustaría que pues conozcan de viva voz también la experiencia de los compañeros de plan alto también y también la especialidad nacional para el bienestar comunitario lo que era pieza y les antes pues vamos a continuar con estos procesos esta transferencia de tecnología no es momentánea más bien es simplemente el hecho de que Conafor nos ha hecho coincidir con plan alto para que podamos este si estos procesos pueden y ya no te gustas es solo con seguís allí vinculados compartiendo las experiencias siempre una llamadita un mensajito con los encargados de 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 esta este de esta asociación que es plan alto entonces les invito también a que vean la persona como lo ha dicho Ricardo hay muy buenas alternativas para poder coincidir y pues también les invito a que el uso del biocarbono pues sea un pretexto para llegar a la conciencia de cómo podemos convertir esta bien masa y contribuir a través de esta transformación con un bioinsumo amigable con el ambiente y que pues hay todo un proceso detrás de que podemos ser autónomos para poder evaluar nuestros procesos con estas metodologías socialmente apropiables y que desde el colegio de la frontera sur estamos muy abiertos también si quieren visitarnos aquí estamos y pues vamos de la mano con muchas coincidencias con el equipo de de CONACOR muchísimas gracias Ricardo por por abrir este espacio y espero pues seguir coincidiendo con ustedes gracias al contrario agradecerle su tiempo y la presentación de ese interesante paquete tecnológico toda esta amplia temática que han desarrollado ustedes y que pues como menciona pues está disponible a través de los paquetes tecnológicos que se ofrecen desde la CONAFOR al cual invitamos pues quien esté interesado pues participe en estos procesos y está ahí el contacto de la doctora Diana para que puedan pues coincidir en estas solicitudes de proyectos que se realizan entonces de nuestra parte vamos a dar ya cierre a esta transmisión vamos a dejar un momento más al final del cierre ahí el código para que se puedan registrar y más adelante estaremos compartiendo la información entonces a nombre de la coordinación general de producción y productividad de la unidad de educación y desarrollo tecnológico de la CONAFOR en esta gerencia de desarrollo y transferencia de tecnología pues agradecemos a todos su participación y asistencia y pues nos vemos en el siguiente evento técnico virtual de transferencia de tecnología y conocimiento hasta luego saludos a todos y buen día y Gracias por ver el video.